Alejandra Colontay, Las relaciones sexuales y la lucha de clases, escrito en o antes de 1911. Entre los múltiples problemas que perturban la inteligencia y el corazón de la humanidad, el problema sexual, ocupa indiscutiblemente uno de los primeros puestos. No hay una sola nación, un solo pueblo en el que la cuestión de las relaciones entre los sexos no adquiera de día en día un carácter más violento y doloroso. La humanidad contemporánea atraviesa por una crisis sexual aguda en la forma, una crisis que se prolonga y que, por tanto, es mucho más grave y más difícil de resolver. En todo el curso de la historia de la humanidad, no encontraremos seguramente otra época en la que los problemas sexuales hayan ocupado en la vida de la sociedad un lugar tan importante. Otra época en la que las relaciones sexuales hayan acaparado, como por arte de magia, las miradas atormentadas de millones de personas. En nuestra época, más que en ninguna otra de la historia, los dramas sexuales constituyen fuente inagotable de inspiración para artistas de todos los géneros del arte. Como la terrible crisis sexual se prolonga, su carácter crónico adquiere mayor gravedad y más insoluble, nos parece la situación presente. Por esto, la humanidad contemporánea se arroja anhelante sobre todos los medios que hacen entrever una posible solución del problema maldito, entre comillas. Pero a cada nueva tentativa de solución se complica más el enmarañado complejo de las relaciones entre los sexos. Y parece como si fuera imposible descubrir el único hilo que nos ha de servir para desenredar el compacto nudo. La humanidad, atemorizada, se precipita desde un extremo al otro, pero el círculo mágico de la cuestión sexual permanece cerrado tan herméticamente como antes. Los elementos conservadores de la sociedad llegan a la conclusión de que es imprescindible volver a los felices tiempos pasados, restablecer las viejas costumbres familiares, dar nuevo impulso a las normas tradicionales de la moral sexual. Es preciso destruir todas las prohibiciones hipócritas prescriptas por el código de la moral sexual corriente. Ha llegado el momento de arrojar a un lado ese vegestorio inútil e incómodo. La conciencia individual, la voluntad individual de cada ser es el único legislador en una cuestión de carácter tan íntimo. Se oye afirmar entre las filas del campo individualista burgués. La solución de los problemas sexuales sólo podrá hallarse en el establecimiento de un orden social y económico nuevo con una transformación fundamental de nuestra sociedad actual, afirman los socialistas. Pero precisamente este esperar en el mañana ¿No indica también que nosotros tampoco hemos logrado apoderarnos del hilo conductor? ¿No deberíamos encontrar o al menos localizar este hilo conductor que promete desenredar el nudo? ¿No deberíamos encontrarlo ahora en este mismo momento? El camino que debemos seguir en esta investigación nos lo ofrece la historia misma de las sociedades humanas. Nos lo ofrece la historia de la lucha ininterrumpida de las clases y de los diversos grupos sociales opuestos por sus intereses y sus tendencias. No es la primera vez que la humanidad atraviesa un periodo de crisis sexual aguda. No es la primera vez que las, al parecer, firmes y claras prescripciones de la moral al uso en el campo de las relaciones sexuales han sido destruidas por el aflujo de la corriente de nuevos valores e ideales sociales. La humanidad ha pasado por una época de crisis sexual verdaderamente aguda durante los periodos del Renacimiento y la Reforma. En el momento en que un formidable avance social relegaba a un segundo término a la aristocracia feudal orgullosa de su nobleza acostumbrada al dominio absoluto y en su lugar se asentaba una nueva fuerza social la burguesía ascendente que crecía y se desarrollaba cada vez con mayor impulso y poder. La moralidad sexual del mundo feudal se había desarrollado a partir de las profundidades de la forma de vida tribal la economía colectiva y el liderazgo autoritario tribal que reprimía la voluntad individual de cada miembro. El viejo código moral chocaba con el nuevo código moral de principios opuestos que imponía la clase burguesa en ascenso. La moral sexual de la nueva burguesía estaba basada en principios radicalmente opuestos a los principios morales más esenciales del código feudal. El estricto individualismo y la exclusividad y el aislamiento de la familia nuclear sustituyen al énfasis en el trabajo colectivo que fue característico de la estructura económica tanto local como regional de la vida ancestral. Los últimos vestigios de ideas comunales propias hasta cierto punto de todas las formas de vida tribal fueron barridos por el principio de competencia bajo el capitalismo por los principios triunfantes del individualismo y de la propiedad privada individualizada aislada. La humanidad perdida durante el proceso de transición titubeó durante todo un siglo entre los dos códigos sexuales de espíritu tan diverso ansiosa de adaptarse a la situación hasta el momento en que el laboratorio de la vida transformó las viejas normas en un molde nuevo y logró cuando menos una armonía en la forma una solución en cuanto a su aspecto externo. Durante esta época de transición tan viva y llena de colorido la crisis sexual a pesar de revestir un carácter de gravedad no se presentó en una forma tan grave y amenazadora como en nuestros tiempos. La principal razón de esto estriba en que durante los gloriosos días del renacimiento en la nueva era en la que la brillante luz de una nueva cultura espiritual inundó el morimundo mundo con sus vivos colores inundó la vacía y monótona vida de la edad media la crisis sexual sólo la experimentó una parte relativamente reducida de la sociedad la capa social más considerable de la época desde el punto de vista cuantitativo el campesinado no sufrió las consecuencias de la crisis sexual más que de una manera indirecta cuando lentamente con el transcurso de los siglos se transformaban las bases económicas en que estaba fundada esta clase social es decir únicamente en la medida en que evolucionaban las relaciones económicas del campo